Sexy que ha pisado el planeta Tierra, Miguel, para mi gusto. A mí se me hace el más sexy de todos. Es, híjole, inteligente, divertido, culto, simpático. Talentoso, canta precioso, tiene una sensación. Baila, canta. No, bueno. ¿Qué más quieres? Por eso tiene derecho a poner a las chuscas periodistas en su lugar. Fue periodista hombre. Pues chusca seguramente. Chusca, no importa, no. Le dijo una cosa que no, y ya. Ahora, hay una cosa. Yo no estoy de acuerdo. Mira, yo creo que en el pedir está el dar. Yo creo eso. Y a final de cuentas, si por ejemplo, tú estás hablando, en serio, de una obra de teatro que te interesa promover porque es importante, y ahí un periodista con una educación básica tendría que interesarse por el tema de la obra de teatro en cuestión, y te salen con que si tienes chancro, ¿no? Entonces ahí rompe toda la dinámica. O de qué color son tus calzones. O de qué color son tus calzones, o qué tienes en tu refrigerador. Y entonces, yo que estoy de los dos lados, pues sí pasa uno, como diría Coralia, a enojarse. Mira, Emilio La Rosa por eso dijo que no iba a hacer presentación a la prensa de la telenovela libre para Marte porque dice que nada más iban a hablar de lo de la Trevi y que si el secuestro y que si los hijos y no sé qué, iban a hablar de la novela. Entonces, escogió un grupo pequeño de periodistas, nos invitó a cenar, la pasamos muy bien con ellos. Hablamos con los actores principales, Santa Marina, Soto, Gloria Trevi, Consuelo Duval y Luz Helena González. Y ya, y dijo, no voy a hacer presentación a la prensa. Pero, ¿qué tal la éxito es a su novela? Ah, le ha ido muy bien. A mí me gusta. ¿Tú la viste, Horacio? ¿Cómo te va a gustar? Es horrible, es horrible, Carmen. Fíjate que está, no estuvo, bueno, el primer capítulo estuvo raro por lo de los piratas y todo, pero Emilio La Rosa aprovecha todo y si en Cancún están los barcos de los piratas, ¿por qué no lo iba a aprovechar? Pero a ver, bueno, yo, qué benébola son ustedes, las voy a promover para que sean ya candidatas a la beatitud próximamente. Es peor que un mal capítulo de Lora Pico. El primer capítulo, medio capítulo, las vacaciones de Gloria Trevi y Eduardo Santamarina en Cancún. Bañándose vestidos en el bar. Sin nada importante que, o sea. No, no pasó nada. Lo pueden haber resuelto en una escena de medio segundo, en verdad. Bueno, le parecía un comercial a Cancún, Quintana Roo. Sí. Ajá. Después caemos con una flotilla de taxis que está... No, primero caemos con los piratas. No, no, diablo, acabando las vacaciones en Cancún, llegamos a conocer a Chucho Ochoa. ¿Dónde trabaja? Una flotilla de taxis que parece ese parque que existía en satélite divertidísimo. Se ve más falso que una mala copia de Reino Aventura. Todo está en un tono como de Lora Pico. Me parece que es infame. Hasta te tiembla la boquita. Hasta te tiembla la boquita. Me parece realmente infame que al pueblo mexicano le den una cosa como esta, porque sí contribuye a reducir la capacidad de apreciación y la inteligencia cognoscitiva del pueblo mexicano en mi opinión. No, mira, yo te voy a decir una cosa, las novelas son para entretener. Oye, después de que dice cosa ahí tremenda, dice muy, muy humilde opinión. No, pero te voy a decir una cosa, las telenovelas son para entretener, nada más. Dios santo, exacto. Pero no para idiotizar. No, pero los capítulos están entretenidos. Están muy entretenidos. Yo ya vi el uno y el dos, el tres no. Son benévolas ustedes. ¿Y sabes qué te digo? Algo que pienso, opino ya como con visión de producción, es algo que ya traigo. Están bien dirigidos, muy bien dirigidos. Gloria Trevis está bien. No está ni muy arriba, no está ni muy abajo. Chuchuchoa te lo comes, está adorado. Soto está bien. Gabriel Soto tiene su coach personal pagado por él, que lo está dando, lo está coachando para no regarla y está muy bien. A mí me gusta mucho. Y Lalo Santamarina, que es así como para afuera, el brancote, te abraza, te quiere. Es una adorada. También está bien. Yo siento que es una novela que cumple muy bien. Y el coque, el coque está bien. El coque está muy bien. Son muy lindas ustedes, verdaderamente. Chuchuchoa lo adoro. Bueno, o sea, no es lo que el viento se llevó. Bueno, Chuchuchoa, comparado con todos los actores, es Betty Davis en Jezabel, por supuesto. No está muy bien, Chuchucho, está súper bien. Ahora, Chuchucho es un actorazo. Por ejemplo, ¿por qué mi Gloria Trevi no aprendió a manejar? Porque la meten en un simulador que se ve más falso. No se ve falso. ¿Qué? ¡Horrendo! ¡Oye! Ya aprendió a manejar. Pero en el primer capítulo, verdaderamente, ese simulador más falso, que bueno, que los efectos especiales del chapulín colorado, Carmen. No, 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 estás exagerando, estás exagerando. Está exagerando, pero además te voy a decir que ellos tienen tiempo medido para hacer las escenas. Imagínate si eso lo hacen en la calle, el caos, de por sí nuestra ciudad es un caos, el caos que iban a provocar. Pues te digo una cosa, qué pena, pero se ve falsísimo. Pero Gloria aprendió a manejar. Pues qué bueno, ahora que aprenda a actuar. Pues no está nada mal, no está nada mal. Bueno, porque el nivel actoral ahí es de tres pesos, entonces está al nivel. No, 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 es cierto, no inventes, tonteras. Por ejemplo, Consuelo Duval, que es una actriz que es muy cumplidora, no puede ser que esté haciendo a la señora Peluche. Consuelo Duval está haciendo lo mismo que yo le he visto hacer en la televisión hace diez años. No, exactamente. Pero es cosa de ella, perdóname. No, es cosa de la directora. No, igual no la puedes controlar. No, ya le dijeron que se parecía a Nacaranda y le bajó. No, ayer parecía la mujer Peluche. Ahora, yo también sé que Emilio La Rosa es un productor que inició haciendo noticieros. Entonces, si el día de hoy le bajó un así, un chirris, el rating, ya está en edición. Revisando todo el capítulo de ayer, dónde le falló, checando. O sea, es un hombre que se dedica a su... y no anda presumiendo el saco y el coche. Yo lo único que creo es que la televisión, como bien lo dice Maxime, no está para educar, ni pretenden... Y el canal de las estrellas menos. Bueno, ni pretenden hacer Ciudadano, ¿qué? Así es. Pero, perdón, tampoco para atarantar. Y yo me parece que esto es absolutamente horrible. Yo creo que la novela cumple para entretener, nada más. Yo creo que cumple con un mantra satánico de... No, no, no. Tienes que dejar de pensar, tienes que dejar de pensar, hiciste mal, hiciste mal. Bueno, es que a veces hace falta dejar de pensar, porque si llegas a tu casa con tanto problema y te sientas ante la televisión para descansar el cerebro, claro. Bueno, sí, tú... Lo pones en automático, palomera. Entiendo, sí. Pero porque son mujeres que han estudiado, pero por desgracia es tan fuerte la penetración que tiene la televisión de nuestro país, que le forma la inteligencia emocional y cognoscitiva a la gente, por desgracia. En mi muy opinión se dice. En mi muy... Un humildérrimo opinión. Pero no se trata de enseñar, nada más de... Entretener. Entonces, que respeten las reglas aristotélicas de tiempo, unidad de acción y espacio, que no las respetan. Punto. Porque entonces son aún más absurdas de lo que son las telenovelas ya de por sí. Es el caso de esta telenovela y del final, de la cosa horrenda de Juan Osorio. Que qué cosa tan absurda. Es lo que te digo. Porque el amor manda. Es que nada, no hay chile que te acomode. No, no, perdóname, pero sí. Por ejemplo, esta telenovela que escribió María Zaratini me parece estupenda. Ah, sí, Mentir para Vivir está muy bien. Ahí hay un caso. La verdad está muy bien. De algo muy bien hecho. No, está excelente. Está de locación, actuaciones. De este... No, esto... Historia. Historia. Historia original. Porque la verdad, desde La Tempestad con tu William Levy... No, La Tempestad está... Creo que va a llamar en peor. Bueno, espérate. Creo que sí. Creo que sí. Ok, otra telenovela interesante. Fortuna. Ah, buenísima. Fortuna de Cadena 3, producida por Argos, es un trabajo realmente interesante. Pero te voy a decir una cosa, Raci. Yo no puedo ver ese tipo de contenidos. ¿Por qué? No, pero está buenísimo. Pero es como muy angustiante. Pero si tú eres muy de casino, Carmen. No, pero es una historia de amor. Es una historia de amor de un tipo casado que tiene dos familias. Un tipo que tiene dos familias que es el zar de los... Ahora, no es lo mismo producir para televisión cerrada que para televisión abierta. No, es canal abierto. Totalmente. Es canal abierto. Es Cadena 3. Bueno, sí, no tiene los alcances de dos, pero es televisión abierta. Ahora, te voy a decir, para que vean que en una escena no tienes que gritar ni irte así hasta arriba para entretener o tenerte realmente pendiente de la escena. Están las dos mujeres encerradas en un elevador, porque se les atora el elevador en Fortuna, es Ana Choquetti y Claudia Ramírez. ¿Qué escena de esas dos tipas que qué bárbaras? Súper bien. Y hay una cosa, mira, de entrada, el trabajo de dirección de arte, el trabajo de iluminación, y no están pretendiendo hacer Gone with the Wind, ¿eh? No. Los actores, es sofisticado en algún sentido el contenido y de lo que hablan, porque están realmente, y te entretienen, ¿eh? Porque yo ni voy a los casinos ni estoy en la mafia, entonces me gusta ver qué te cuentan ellos, cómo el gobierno está involucrado, este hombre bígamo y cómo las familias también ante el dinero y el poder. Se unen. Se unen, o sea, a mí me parece interesante. A mí también. ¿Tú crees que funcione, Max, en el canal de las estrellas? Podría funcionar. Y además te voy a decir una cosa, ahí ves lo que son los buenos actores. Hasta el más mínimo que está ahí en el casino, una actuación pequeña, está bien. Está cuidado. Ninguno está en mis cast, ninguno. Sí. Bueno. Están desde el primero hasta el más estelar, está en, y me extraña que a Marco Treviño, que es el actor principal, lo tengan como en quinto lugar en el cast, en el rol de principio, no pidió primer crédito ni mucho menos, y es un actorazo, pero un actorazo. Oye, ¿y tú crees, hablando de actorazo, ¿tú crees que este actor español que viene a ser Cantinflas funcione con nosotros? ¿Cómo se llama el actor? Mira, vamos a un corte comercial, se llama Oscar Jaenada, Jaenada. Y el productor es este Sebastián Del Amo. No, es con N. No, no es cierto. Del Amo. Bueno, vamos a un corte y ahorita regresamos para hablar de Cantinflas y el españolito.